En el marco del proyecto de pavimentación de la vía Sonsón La Dorada, se tiene programado realizar la Gran Ruta del Renacimiento. Esta ruta consiste en una carrera ciclística que se desarrollará entre ambas localidades el próximo sábado 5 de noviembre. Ese día queremos invitar a mucha gente, aficionados, amantes del ciclismo de aventura, ciclismo de montaña, que es básicamente lo que queremos, 165 kilómetros entre carretera pavimentada, carretera destapada y obviamente algunos recubrimientos en Mapia, especialmente en el Magdalena Caldense. ¿Qué queremos? Que toda Colombia, desde Antioquia, desde Caldas, se entere de una región que es rica en naturaleza, rica en recursos hídricos, que tiene un gran potencial turístico, pero ante todo una calidad de gente inmensa que sufrió el conflicto, que padeció a manos de los violentos, que ya hoy pasan a ser historia y que queremos que sea así. El recorrido de esta ruta del Renacimiento comprende el paso por poblaciones y parajes tales como Vereda Río Arriba, La Quiebra, Nariño, Termales del Espíritu Santo, Puente Linda sobre el río Samaná, Florencia, Berlín y Norcasia. Queremos que todos los aficionados, todos los amantes del deporte y los que no sean deportistas lo hagan, nos acompañen en un recorrido que es bastante largo, donde va a contar con tres puntos de alimentación, diez de hidratación, zonas de servicio mecánico, apoyos todo el tiempo y lo más importante, la posibilidad para que la gente disfrute de los paisajes nuestros. Gracias.